Este domingo 19 de agosto, el Zoológico Nacional ha organizado un domingo familiar para que toda la gente pueda visitar este lugar donde se preserva una buena cantidad de especies en Nicaragua. Y para conversar un poquito sobre la labor del zoológico y lo que ustedes podrán disfrutar este domingo, se encuentran con nosotros Marina Zacasa, directora del Zoológico Nacional, y Mario Ruiz, líder de la banda Garcín, que estará presente en este evento. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por invitarme. Marina, el zoológico, ¿cómo ha navegado estos meses de crisis que han afectado tanto a Nicaragua? Bueno, hemos aprendido a navegar, porque está muy buena la palabra. La verdad es que sí, desde que empezaron los problemas, la gente no llegaba. Entonces nosotros vimos que tuvimos que cerrar, definitivamente, porque llegó un momento en que no llegaba nadie. Y fueron dos meses que definitivamente era cero, cero ingresos. Los ingresos a las ventas de boletos nos sirven a nosotros para un complemento, para complementar lo que es el presupuesto del zoológico y lo que nos entrega el Ministerio de Hacienda. No es suficiente definitivamente, porque son ocho millones y medio el déficit que tenemos, pero al menos compramos cosas básicas para los animales, que es la alimentación. Aunque el zoológico esté cerrado, ustedes siempre están operando en la medida que tienen que mantener a todos los animales. Así es, así es, porque ellos no saben de ningún tipo de problema, ¿verdad? Y siempre se tenían, los trabajadores siempre estaban llegando para poderlos alimentar y limpiar a los animales, porque una de las cosas para prevenir las enfermedades son la limpieza de sus jaulas, pueden entender. Entonces decidimos mandar el SOS, empezar a pedir ayuda a la población y que se dieran cuenta de la problemática que estábamos pasando, que es decir, los animales estaban también pasando ese problema que todos atravesamos. ¿Cuántos animales y cuántas especies tienen actualmente en el zoológico? Bien, animales como tal, tenemos nosotros más o menos, están 700 y algo de animales. Tenemos, teníamos anteriormente 1.200, pero hemos hecho liberaciones. No sé si estabas al tanto, que nosotros somos un centro de rescate de fauna silvestre, único en Nicaragua, el único autorizado por el Ministerio del Marena. Nosotros recibimos animales que la gente, la policía, el ejército decomisan, lo llevan allá. En su mayoría, actualmente la gente ya está bien concientizada que no se deben de tener animales silvestres y ellos por su cuenta lo están llevando. Muchas veces, en la mayor parte de los casos, los llevan bien maltratados, bien heridos. Entonces nosotros nos toca curarlos, rehabilitarlos, que la rehabilitación se lleva a veces hasta dos años, dependiendo del tipo de especie que es. Y luego los reintroducimos a su medio natural. Esto es para que aquellas personas, amigos televidentes, que piensan que el centro de rescate pasan de ahí al zoológico a exhibirse, no es así. No es ese el caso. No, el, 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 como te digo, la idea nuestra es regresar a estas especies de donde nunca tuvieron que haber sido extraídas. El zoológico son animales que nosotros hemos reproducido en cautiverio y también en la parte de la reproducción hemos sido los número uno a nivel mundial como reproductores del danto o el tapir en cautiverio. Entonces es algo que nos sentimos muy orgullosos porque es un animalito que está en peligro de extinción. En algunos países están extintos y sin embargo nosotros salimos como los número uno. Mario, ¿cómo conectas vos con la causa del zoológico nacional? ¿Por qué te integra a este esfuerzo de este domingo familiar? Sí, bueno, nos enteramos de la campaña del SOS, del zoológico y creo que nos conmovió pues ver a los animalitos pasando esta desgracia pues y queríamos apoyar de alguna manera. Se nos ocurrió hacer el concierto y se nos ocurrió hacerlo en la mañana también pensando que las tardes son peligrosas y que queremos que los chavalos, que los padres salgan con los niños y que se encuentren en un lugar como el zoológico para que pasen una mañana familiar y que también ayuden, que apoyen al zoológico. La idea de hacer el concierto es conseguir donaciones, también la asistencia de la gente y nos pueden ayudar trayendo comida para, bueno, concentrado para no vivos, para caballos, verduras, frutas, pollo, carne de res y también, bueno, aparte de nosotros van a estar otros artistas. Se nos sumó al concierto Simena, que es una banda de rumba, Lenín Borges, que es un artista, un estandopero y también Zimmerloy, que es un tatuador, quien va a rifar un tatuaje. Entonces, para apuntarte a la rifa del tatuaje tenés que pagar 60 cordos o traer la donación y entonces va a dar una lista y te gana un tatuaje. Y el que se gana el tatuaje, escoge qué tatuaje tiene dentro. Debería ser algo lucido en zoológico. Pero te ganaste un leoncito. Un leoncito. No, debería estar buena la idea. Es un tatuaje de 12 por 8, un tatuaje grande. Un tatuaje respetable. La entrada es únicamente de 30 cordobas, pero como dice Mario, la gente puede aportar de otra manera, no tiene que limitarse a eso. ¿Qué es lo más apremiante, Marina, para ustedes ahorita? ¿Qué es lo que quisiera ver llegar este domingo? Bueno, además de los concentrados, de los diferentes tipos de concentrados que decía, también frutas, frutas verdes preferiblemente. Siempre le hacemos un llamado a las personas que quieran donar que sean verdes, porque si nos llevan madura, se remaduran y no se van a utilizar bien. Pero además de eso, se usan productos químicos, equipos de limpieza, como carretillas, por ejemplo, rastrillos, mangueras. Todo eso que nosotros mes a mes lo tenemos que estar comprando porque se dañan por el uso, ¿me entiendes? Pero además de eso, materiales de construcción también, porque necesitamos hacer reparaciones en muchas aulas y eso nos cuesta bastante caro. Además de que no está dentro del presupuesto que para gastar. Entonces, materiales de construcción como malla ciclón, tubos de una y una y media pulgada, por ejemplo, varillas de media pulgada, que son las que utilizamos nosotros para construir. En este momento estamos necesitando con urgencia construir la jaula para una jaguarcita. Esa jaguarcita fue rescatada y tenía totalmente desbaratada sus manitos porque se le había atravesado una varilla de hierro y la dejaron. Pues ahí abandonada ya no volvieron a llegar a recogerla. Entonces nosotros tenemos que hacerle un lugar porque está en una jaula que no crea las condiciones. Y una especie, un ejemplar con ese tipo de lesión, me imagino que la dejan de ventaja para integrarse nuevamente a su hábitat natural. Totalmente, totalmente, pero fíjate que gracias a Dios tuvimos suerte, ¿verdad? Este Eduardo, que es el veterinario, le reparó su manito y le quedó perfecta. No parece que tuviera nada, pues. Menos mal, entonces, pero estas animalitas están en una jaula de malla y le hemos puesto doble malla para que ella no saque la uña porque está juguetona, es una cachorra. Pero necesitamos hacerle su jaula correspondiente con su ambiente y todo, pues, ¿me entiendes? Entonces son cosas que se necesitan con urgencia, que no nos alcanza para nada con el presupuesto. Nosotros normalmente trabajamos a base de donaciones con las empresas, instituciones o personas que quieran a los animales y que estén aprovechando para apoyarnos a nosotros con la cuestión del medio ambiente y la fauna. ¿Esa fuente de recursos se ha visto afectada también por esta crisis? Claro, claro que sí, porque anteriormente las empresas, hay empresas que nos daban a nosotros permanentemente, digamos, lo de los uniformes de los muchachos, ¿ve? Y daban una cubota mensual o estaban siempre abiertos como para hacer nuevas jaulas y construcciones nuevas, pero en este momento siempre dicen lo mismo, pues que por la situación no lo pueden hacer en este momento, ¿me entiendes? Entonces sí afecta definitivamente. Yo creo que en esto hasta los propios animalitos han salido afectados, no solo nosotros como nicaragüenses, ¿me entiendes? Así es que hacemos un llamado a todos los televidentes que asistan este domingo. Hay que recordar que el zoológico es un lugar de esparcimiento familiar, muy pocos de los que tenemos lugares donde visitar en este momento, ¿verdad? Y más que pueda ir toda la familia, que la puedan disfrutar por igual. Exactamente. Que pueda disfrutar la familia, va a haber música ambiente, van a haber una serie de actividades que no se ven todos los días tampoco, ni se ven en otros zoológicos. Esto es algo muy particular, ¿verdad? Entonces una idea que se les ocurrió me gustó y han llegado cualquier cantidad de jóvenes porque vamos a tener más eventos en todos los fines de semana que resten el mes de agosto y hasta las primeras semanas de septiembre que les vamos a estar anunciando muy pronto. Mario Garcín va a ofrecer un set completo, un concierto completo. ¿Cómo han concebido este concepto? Pues sí, por primera vez en cuatro meses vamos a ofrecer un set completo, pero vamos a hacerlo acústico porque no queremos asustar a los animalitos. Doña Marina nos pidió el favor de que tocáramos acústico. Entonces creo yo que es un poco incluso más bonito escuchar las canciones acústicas en un ambiente familiar y relajado. Yo creo que es una obligación de los artistas a apoyar estas causas. Somos agentes de cambio y estamos obligados a hacer estas cosas. Así que invito también al resto de artistas a que apoyen el zoológico. Les agradecemos. Además de la gente que pueda llegar este domingo, Marina, ¿ustedes tienen cuentas abiertas en bancos para gente que quiera colaborar y que tal vez simplemente, bueno, este programa lo ven por internet, tal vez alguien incluso fuera de Nicaragua quiera apoyar los esfuerzos de ustedes. ¿Hay cuentas donde se pueda depositar? Así es. En el BAC, en el banco del BAC, tenemos cuentas nosotros, que las estaríamos pasando por pantalla porque ya no es la sede de memoria, pero sí tenemos cuentas en Córdoba y en dólares que pueden hacer sus depósitos perfectamente desde cualquier lugar del país, ¿me entiendes? Entonces eso se los vamos a agradecer a cualquier persona que esté viéndonos, que sí hagan estos depósitos porque van a beneficiar muchísimo lo que es la conservación de nuestra fauna. Hay que recordar que aquí en Nicaragua todavía tenemos una gran variedad de fauna silvestre y que no la hemos valorado, pero yo siento, fíjate, de que últimamente como que nosotros los nicaragüenses nos hemos sensibilizado y nos hemos unido en esta lucha, en este sufrimiento que tenemos, ¿verdad? Que como que estamos unidos todos para apoyarnos unos a otros y eso es bueno, eso es positivo, pues porque estamos como que avanzando. Gracias Marina Sacasa, directora del Zoológico Nacional, y Mario Ruiz, líder de la banda Garcín. Ya saben entonces, el domingo familiar tendrá lugar pasado mañana, el domingo 19 de agosto, a partir de las 10 de la mañana en el Zoológico Nacional, ubicado en el kilómetro 16 de la carretera Amasaya. ¡Gracias!